La exclusión de la negociación de Siemens-Gamesa es un hito de importancia crucial. El negocio de la energía eólica tiene un futuro muy prometedor. La transición energética es el mayor motor de crecimiento desde la revolución industrial y Siemens-Gamesa puede estar perfectamente posicionada para recoger los frutos de este crecimiento.